¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una aventura más En el mercado existen dos clases de productos Los creadores o los primeros en lanzar el producto al mercado que pueden ser los líderes o los más consumidos que por su prestigio pueden dar sus productos a un precio elevado A estos los llamaremos productos originales Y por el otro lado existen marcas o empresas que deciden copiar la receta o imitar el modelo de este producto sacándolo con otro nombre pero a un precio menor Y a estos los llamaremos productos genéricos Entre estos tenemos galletas, producto del hogar, comida, papel higiénico, gaseosas y más Pero ahora tenemos un duelo esperado Aparecieron gracias a la magia de YouTube Continuando con el duelo tenemos Coca-Cola receta original Versus Big Cola Por esta esquina tenemos a la Coca-Cola sabor original Según los creadores imposible de imitar A esta la llamaremos producto original Y por la otra esquina tenemos a la gran Big Cola Podríamos llamarla como la imitación peruana de la Coca-Cola Entre comillas será el producto genérico En diferencia de precios la Coca-Cola vale 2 soles 50 la presentación de 500 mililitros Mientras que Big Cola vale 1 sol la presentación de 400 mililitros Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención Es que la Coca-Cola tiene un octógono de alto en azúcar Mientras que Big Cola no lo tiene Entonces podríamos decir que la Big Cola es menos dañina que una Coca-Cola Y fíjense que esto no pasa solamente en este caso Sino también con la famosa gaseosa Inca-Cola Que tiene igual que la Coca-Cola un octógono de alto en azúcar Mientras que su producto genérico sería la gaseosa Oro Que no tiene ningún octógono Y también toda la línea de gaseosas KR Cola real no presenta ningún octógono Podríamos decir que estas gaseosas llamadas genéricas O que el mundo rechaza Son menos dañinas o más saludables Que una gaseosa original Sea Coca-Cola o sea Inca-Cola Para muchos de nosotros la Coca-Cola sería mucho más rica que una Big Cola Pero amigos esto nos está matando Aparte que la Coca-Cola tiene mucha más azúcar Estoy seguro que así como yo Ustedes han visto muchos videos que usan Coca-Cola Para sacar óxido de piezas de autos Para limpiar retretes entre otras cosas Entonces imagínense cómo actúa la Coca-Cola en nuestro estómago Y bueno amigos eso lo dejo a criterio de ustedes Y queda en criterio de cada persona que marca consumir O en qué marca gastar su dinero Lo importante en este tipo de videos es ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y ya nos estaremos viendo en un siguiente video Adiós muchachos y muchachas ¡Gaah!